¿Qué es la Universidad de Ciencias y Humanidades? Nuestra Universidad de Ciencias y Humanidades ofrece certificación progresiva a nuestros futuros profesionales. En una primera etapa tenemos la certificación concluida a partir de una cantidad determinada de créditos que le permiten desarrollarse como un auxiliar de educación, un auxiliar contable y las otras carreras que poseemos. Así también cumpliendo otra cantidad de créditos tiene una segunda certificación que le permite ir asumiendo posiciones mucho más elevadas dentro de la institución donde labora. Y al finalizar la carrera le entregamos su diploma de graduado obteniendo su bachiller y su titulación y propiamente ya conociendo previamente toda la problemática y todo lo que implica la naturaleza y carácter de su carrera puede ejercerla en todas sus dimensiones.